Carlitos, definitivamente este melodrama cada día se vuelve uno de los favoritos del público y se ven en los números, en el rating, pero sobre todo por cómo presentan al público este gran trabajo. Pues muy contentos porque efectivamente, como tú dices, tenemos el favor del público, el cariño, aquí cuidándonos con doble mascarilla. Sí, de verdad, es una historia de, yo digo que de segundas oportunidades, muchos al principio de la novela perdimos amor, perdimos la libertad de mi personaje, perdimos dinero y eso no fue obstáculo ni óbvio para que cada uno de los personajes fueran tratando de lograr una segunda oportunidad en su vida, en cualquiera de su área. Y estamos impresionados sobre todo por los números que hemos tenido en diciembre, que hace muchísimo tiempo no se tenían esos números, entonces muy muy contentos y agradecidos y es el mejor premio que podemos tener todos como elenco. Como tú dices, tu personaje lo ha perdido todo, que ahora se está como reseteando, ¿acaso se estará dando una nueva oportunidad en el amor? Mira, el personaje Mario es un personaje bueno, es un personaje noble, pero que tiene prejuicios. Ahora se está dando una, está un poco cediendo a sus prejuicios y cegándose a la oportunidad del amor, cuando el amor está tan latente en él, solo porque hay una persona que no es de su clase social. Pero poco a poco Valentina ha ido ganando su corazón y bueno, en los capítulos de anoche, durante la noche se ve cómo va a rescatarla ella cuando la secuestran y todo. Entonces estamos muy contentos con todo. Sí, eso ya lo, creo que ya lo pasaron, ¿no? Cuando fueron al antro, a... Sí, fuimos a salvarla y bueno, pues yo fui a salvarla y ella me salvó a mí, entonces está muy bien. Este personaje me ha permitido transitar entre el drama y un poco de comedia y entonces pues nada, estamos terminando ya las últimas escenas. Yo estoy yendo y viniendo a República Dominicana porque debíamos de haber terminado ya, pero bueno, estoy muy contento con mi regreso a Televisa después de un año y medio. ¿Seguirás, obviamente, para regresar a República Dominicana a seguir con este trabajo que estás haciendo? Estoy allá, de hecho vengo acá y ya me regresas de una vez. Estoy así yendo y viniendo y porque quedan un par de secuencias ahí un poco largas, pero no, estamos allá activados ya desde el principio de mes. Ya para finalizar, ¿cuál será lo que seguirás haciendo en República Dominicana para que la gente se ponga? Bueno, seguiremos ahí en el Viceministerio de Relaciones Exteriores para la comunidad dominicana en el exterior, trabajando ahí y haciendo una diferencia. Estamos muy contentos porque apenas ayer ganamos un premio muy importante de una institución no política, de un gran programa que tenemos junto con el Ministerio de la Mujer allá para asistencia legal y terapia psicológica para las mujeres que sufren de maltrato fuera de República Dominicana. Entonces ganamos el segundo lugar como uno de los mejores programas a nivel internacional, imagínate. Eso habla bien de que cada día hay que ser más inclusivos y sabemos que la mujer, si no es de las más importantes, es una mujer, la mujer es la que nos da la vida. La mujer es el ser más importante que hay sobre la tierra. Eso es mi opinión, por mi madre, por mis hermanas, por mi novia. Hay que proteger y hay que ser inclusivo, como tú dices, y sobre todo hay que desmontar esa cultura machista que tenemos, no en México, sino en toda Latinoamérica. Pues enhorabuena de seguir, invita al público a que siga viendo este... Todos los días, que no se pierdan mis fortunas a Marte, todos los días a las 8 y 30, cada día se ponen mejor. ¡Venga!